Resuelve la siguiente ecuación, entre paréntesis, x menos 4 al cuadrado, menos, entre paréntesis, 2x más 1, igual a 15 menos x. Lo primero que vamos a hacer es resolver los paréntesis. En el primer caso se trata del cuadrado de una diferencia. Es un cuadrado perfecto que para resolverlo haremos cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Si nos fijamos en el segundo paréntesis, tiene un negativo delante que nos cambia los signos del interior, menos 2x menos 1, y el resto de términos los copiamos igual. Si ahora operamos el cuadrado perfecto, tenemos x al cuadrado, menos 8x, más 16. Y si ahora pasamos todos los términos al miembro de la izquierda, x al cuadrado, menos 8x, más 16, menos 2x, menos 1, menos 15, más x, igual a 0. Vamos a operar los términos que son del mismo exponente, y de grado 2 tenemos x al cuadrado. De grado 1 tenemos, menos 8x, menos 2x, que son menos 10x, más 1x, en total, menos 9x. Y términos independientes tenemos 16, menos 1, que son 15. Ahí este menos 15 de aquí también. Por lo tanto, no nos queda término independiente. Nos queda 0. El coeficiente de grado 2 vale 1, el de grado 1 vale menos 9, y el término independiente vale 0. Por lo tanto, es una ecuación de segundo grado incompleta. Y cuando la c es 0, para resolverla lo que hacemos es sacar factor común. Si nos fijamos, los dos términos tienen repetida la x. La sacamos, y nos queda x menos 9, igual a 0. Y si un producto de dos factores nos ha de dar 0, eso significa que uno de los dos ha de ser 0. O x es 0, o x es 0, y ya tenemos una solución, o el paréntesis es 0. Y en este caso, si despejamos x, el 9 pasa sumando y nos da la solución 9. De esta manera, 0 y 9 son las dos soluciones de esta ecuación de segundo grado. ¡Gracias! ¡Gracias!